Bienvenidos a un video mas con Hugo Lombrocio Aquí vamos en la salida de Chimaltenango Ya para Antigua Guatemala Antigua, Antigua pues vamos a hacer un desvío ahí Vamos a ver que le grabamos también en Antigua Pero mientras vamos acá Saliendo de Chimaltenango O sea supuestamente faltan 43 minutos para llegar 23 kilómetros La verdad pues ahí vamos a A ver que hacemos en todo el camino Y es que ahorita pues no hemos almorzado Vamos a ver si almorzamos porque La tripa que nos puede morir del hambre Está jodido de aquí en esto pues Para muchos dicen que anda disfrutando Uno pero solo uno sabe la vida como la lleva No es que esté llorando ni nada Pero así es la vida Nosotros que queremos salir Y llevar Para el día a nuestros hijos Así que ya vamos casi saliendo de la ruta Ya bajando la autopista que va para que es Chimaltenango Ya nos falta poquito ya Lo que me ha llamado la atención es El redondeo que está ahí Entre el tejar Y el cruce para acá para entrar Chimaltenango Ese me ha llamado la atención Y vamos a ver si Si puedo subir lo que es el drone Para ver si quedó bien Ya que no le puedo grabar más de la autopista Porque ya son varios videos que le he grabado de ese lugar Yo pensé que estaba tapado aquí pero puede pasar Pero se tiene que estrechar más el carro Ya que la otra vía está tapada en el rojo No sé si vamos bien aquí pero Creo que sí En 300 metros Gira a la derecha en K1 Occidente Luego gira a la izquierda Aquí me viene mal La ruta va al otro Al lado derecho Pero Ahí vamos a salir Vamos a salir al otro Vamos Acá vamos a ir Va a estar la ruta esto no se anda ahí que hay como tráfico gira a la izquierda en K1 Occidente esta es la gasolinera Don Arturo ya que es esa gasolinera Don Arturo pues solo para acá para los incidentes se mira a ver si me dan chance de poder pasar salimos a la ruta y de aquí todo esto aquí hay varios kilómetros o varios metros de tráfico para que van poco a poco y aquí voy a los carros van circulando mejor este poli pues de gracias se me puso en frente es más que me corto el video a la suerte poli hoy das y gracias mi hijo vamos a tomarlo Guatemala está tremendo el tráfico en los dos lados porque aquí andamos ya estaba un poquito más más despacio pero le digo un poquito más despacito que el camino es solo de nosotros ya unos metros de estalos que es el redondelo ahí uno también están haciendo como una metro plaza ya está hasta McDonald's está ahí ahí donde todo se les olvida pero vamos a estar señalando en 300 metros gira a la derecha que voy a pasar un percance ahí va pero casi es que me logre salir que hay gente que luego frena y no pone ni luces casi, 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 casi me da gira a la derecha hacia K1 Occidente libramiento Chimaltenango vamos a ir a hacer este redondelo ya que obligatoriamente tengo que darle vuelta ahora como para Chimaltenango y dar la vuelta allá adelante en 400 metros mantente a la izquierda hacia retorno aquí está lo que es Matona la solinera entonces vamos ya esta es la ruta que va a lo que es la autopista de Chimaltenango pero nosotros en adelante vamos a hacer el retorno o el redondelo para retorno mantencia de izquierda hacia retorno órale casi en metros vamos a hacer una izquierda y salimos a lo que es a la autopista en 1.1 kilómetros mantente a la derecha hacia Road SAC 09 órale aquí vamos de revés San Lucas Ciudad de Guatemala Chimaltenango es donde veníamos ya es donde veníamos ya que hay el bajón de su ruta en ese pequeño redondelo en ese pequeño redondelo aquí dice yo amo a quejar aquí me voy a parquear a ver que le grabo Gracias por ver el video. 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 Y quise mostrarle pues los despidos, las rutas que van a diferentes partes de acá. Que sea para Chimontenango, 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 Chimontenango o cualquier parte o cualquier destino. Así que nosotros pues vivimos lo posible por venir a grabar este redondelo. Estamos esperando pues que les guste. Y aquí está Tejar, Chimontenango, Chimontenango, Tejpan, Zaragoza y aquí que está Yo Amo a Tejar. Que bonito. Se despido, se despido, amigo, se despido, amigo, por la próxima. Se despido, amigo, por la próxima. Hasta la próxima.